Si veo, si veo, un, una, una vaca, se acaba el video, ¿me escucharán? Si veo una vaca se acaba el video, ok, vamos de vuelta, de vuelta no, no importa, de vuelta. Ok, vamos, una vaca se acaba el video, los dos, uno, ok, empezamos en otro lugar, en donde podemos empezar bien. ¿Dónde hay vacas? Por ahora creo que yo no, acá no hay vacas, porque si hubiera vaca. Dame mires vaca, ya terminó el video.